¡Suscríbete al canal! A punto de emprender el viaje para adornar todos los hogares del mundo Una hada madrina apareció para darle sus destinos ¿Pero qué pasó con Pinilo? No recibió ningún destino y es que está muy pequeñito Entonces decide buscar su propio destino En su recorrido lleno de aventuras Primero se encuentra con florecillas que danzan Pero Pinilo no encajó e hizo un caos Pero vea, también aparecieron elegantes doncellas Sigamos con Pinilo Ella siguió recorriendo el bosque y se encontró con hermosas princesas que tocaban la flauta Pero tampoco encajó Cansada de andar, regresó a casa y se dio cuenta que todo llega a su tiempo y cada uno tiene una función diferente Y con un aplauso alumbró la navidad de un centro comercial Ese árbol que está a un lado de la zona Pinilo, enciéndete El hombre barba blanca se apareció y le dio felicidad a muchos pequeñitos quienes aprovecharon para pedir sus regalos ¿Qué le pidió a Santa? Un deslizadero y que pasemos feliz año La navidad ya está cerca Y los salvadoreños ya están más que preparados para recibirla Jenny Monzón, Código 21